Hola, soy el Magallanes y bueno, vamos al grano. Fortaleza Guitars en conjunto con Voz de Mando van a organizar un concurso para que tú te puedas ganar un bajo quinto Fortaleza de la línea Silver que básicamente es un bajo quinto como este. O sea, ta perrón. Ahora, ¿cómo es el concurso? Primero que nada, todos pueden participar. El chiste del concurso es grabarse cantando, tocando o interpretando una canción del grupo Voz de Mando. Única y exclusivamente de Voz de Mando. Nada de que, ay, yo me fui una canción de este otro grupo. No, no, no. Si no es Voz de Mando, ya estás descalificado. Vas a mandar tu video con una duración de 15 segundos a un minuto como máximo a la página de VozdemandoTV.com. Ahí se va a mandar todo el material. Quiero aclarar que yo solamente soy un vocero de este concurso. Yo no estoy organizando nada. Digo, para que no me manden videos a mí, mándenlos a la página VozdemandoTV.com. Ok, la página la voy a dejar acá abajo en los comentarios. Bueno, ahora, otra regla del concurso. El video no precisamente tiene que ser para seleccionar al mejor cantante o al mejor músico. Por eso dije, interpretar. Los organizadores me comentan, Algo que pueden hacer es grabar un video tipo TikTok usando una de nuestras canciones, pero que sea de una forma creativa. Y por creativo, pues es algo así, creativo. No vayan a mandar algo así. 500 balazos. Armas automáticas. Pero bueno, al día de hoy no hay una fecha límite para mandar su video. Así es que yo le recomendaría que lo hagan lo más pronto posible porque sé que va a haber varios participando. Y bueno, eso sería todo. Como un plus, el video ganador se va a presentar en el programa matutino Despierta América. Así es que básicamente son premios dobles. Puedes llevarte un silver y también la oportunidad de aparecer. Ahora sí tener tus cinco minutos de fama en la televisión. Así es que bueno, pues ahora sí que gane el mejor.